Mi participación en El Paterno es gracias al patrocinio de Alcaldía Municipal de Nueva Concepción. Hola, hola, aquí vamos otra vez a una nueva aventura en El Paterno. Por segundo año consecutivo venimos. Miren qué lindo aquí hay. ¡Mariposas! Es un campo de mariposas. Mariposa de barrio, la que vive cantando, la verdad transformando, su dolor en color. Hoy vamos a ir viendo el paso para El Paterno, miren. Este es el mojaflores, como aquí nace es bien angostito. A veces con los otros nacimientos que van habiendo a la orilla del río, se va incrementando más. Pero aquí pasa bien delgadito ahorita. Está bien delgadito, pero el agua está cristalina. ¡Ay, no me cae! ¡Oh, y heladita! Bien heladita. Estamos a las 12 del mediodía en el momento que grabamos en este video. Y una chapuceada aquí cayera bien. Sigamos caminando pues, ya vamos a llegar. Los que ya conocen El Paterno o vieron mi video anterior, saben que debe dejar uno el vehículo en un lugar y caminar luego a una larga distancia. Pero miren, en este viaje me encontré un torogos. El ave nacional en medio de toda esta bella naturaleza. Miren, a alguien aquí le han de verdad una buena pillada porque lo mandaron a comprar frijoles y yo creo que se le cayeron por aquí. Le fue mal. Como aquí la gente va cargando todo este trayecto, la gente va cargando sus cosas. Tal vez alguna rama se le prendió ahí. Ya veo que ahí nos ponemos aquí a colar esto. Ya sacamos una media libre de frijoles. Al regreso, al regreso. Miren, aquí en la calle que va para El Paterno, que es este, esta es una vereda. Entonces uno va viendo todas las casas, están así, a las orillas. Y ahí tienen a los caballos, las bestias, donde la gente va a trabajar y también las utilizan para transportar. Ya sea la comida o también si están construyendo, todo lo que ocupa para la construcción. Bueno gente, estamos al mero mediodía. Yo creo que hay como unos 40 grados centígrados de temperatura, de caliente pues. Y miren, aquí esto está. Serio, vamos sudando. Pero todo sea por ir a alegrar a la gente. Más les vale que se alegren. Porque está sudada esta perra. Pero es bonito llegar hasta los últimos rincones de nuestro país. Pero más de mi municipio querido Nueva Concepción. Conocer y saber lo que la gente vive el día a día. Esta caminada que nosotros hemos dado. Pues ellos tienen que darla todos los días. Quizás si tienen algo que ir a hacer. Bueno, no van todos los días. Pero allá donde van a comprar, allá a la Nueva, pues les toca dar estas grandes caminadas. Y pues bueno, aquí andamos siendo un paterneño majo. No sé cómo ser el gentilicio de ellos. Y vamos a cantar hoy sí ya. A lo que truje chencha, como dicen. Al llegar ya se estaba jugando un partido amistoso. Y aprovechamos pues como siempre a narrar un poquito del partido. Mientras me tocaba la participación. Aquí nos encaramamos un cerro, gente. Para tener una vista panorámica. Y aquí nos arriesgamos a todos. Como pueden ver, aquí había pica pica. Pero nosotros somos de cerro. Y ya sabemos que nos atenemos a esto, ¿verdad? Y aquí no nos importaba nada. Nosotros lo que queríamos era disfrutar del partido. Y pasarla bien en esa bonita tarde. Sin querer por mi suspiro. ¡Qué mala suerte! El haberte conocido. Pues te alejaste. Sabe Dios. Y jamás te vuelvo a ver. ¡Gracias! 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 Y en esta final hubo varios partidos Pero a mí el que más me encantó Fue el encuentro entre los equipos femeninos De La Laguna y El Paterno Quienes dieron una excelente jugada Narrada por Elick Lo pusimos a trabajar hoy Bueno, más todavía porque siempre trabaja El poste le dice que no Nuevamente la segunda y Gol del equipo de La Laguna Minuto 10 El equipo de La Laguna se pone 2 por 0 Número 5 la encargada del disparo Lo hace en corto, se la deja a la 6 Por ahí intenta salir Lo hace de una mala manera Pero a lo mejor la portero Del Paterno Que no permite Que el balón se vaya al fondo De la mano Por la parte de la jugadora Número 4 del equipo de La Laguna Y va a ser revertido libre Por la parte del equipo Del Paterno Cuando ya se juega Aproximadamente los 12 minutos En este primer tiempo Lo hace Lo intenta Al menos hacerlo largo Pero pega ahí el jugador Al equipo de La Laguna Nuevamente le queda el balón Al número 2 Hace el disparo Gol Del equipo de La Laguna Ya van 3 minutos Y viene nuevamente el disparo Que pasa cerca De la portería Que defiende Del equipo Del Paterno ¿Qué pasó Abelito? A pobre Abelito Lo vamos a poner Pasó una mala jugada Su compañera En el número 6 Al número 6 De la Laguna Gracias al director El equipo de La Laguna Se lo deja a la China Hace el recorte Deja a la Paterno Y Gol Del equipo De La Laguna Perú de la voz Lo manda al fondo De la red De la China Por terminar el partido El árbitro dice Que finaliza Y el equipo De La Laguna Seca Se queda con El gol amistoso Con el marcador De 11 goles Por 2 Felicidades a las chicas De La Laguna Seca Este día Se llevan 50 dólares 50 dólares La verdad Que todos los equipos Hicieron un excelente Trabajo Nos divertimos mucho Pero llegó la hora De irme Y miren Que me fui rebuscando Por el camino Conseguimos comida Aquí gente En el camino Un piño Vamos a pelar Ahí está el piño Una delicia Ahí me despido De aquí Del paterno Yo comiendo Este delicioso piño Muchas gracias A la alcaldía Por haberme invitado A venir hasta aquí Contento de haber compartido Con toda la gente Linda Del paterno Saludos de su servidor Y ahora la celoteca Y ahora la celoteca